Hola gente, mi nombre es Javier Acevedo y en este video te voy a enseñar a cómo recuperar tus archivos que hayas eliminado por error. Quédate al final del video porque te estaré dando mucha información para que tengas una recuperación más exitosa. Vas a necesitar este programa llamado AniRecover, el cual te dejaré en la descripción del video para que lo puedas descargar desde su página oficial. Es compatible con Mac y Windows. Y bueno, una recomendación es que este programa lo instales en una partición en la cual no vas a recuperar datos. Es decir, que si vas a recuperar datos del disco local C, deberás instalarlo en otra partición diferente para que tengas mayor éxito. Incluso al instalar el programa, aquí te aparece el mensaje que debe ser instalado en una partición en la cual no vayas a recuperar datos. ¿Y cómo voy a hacer la instalación? Si tengo otra partición, entonces voy a esta parte y aquí puedo elegir yo la partición en cual quiero instalar el programa. Si no la tengo, pues tendré que crear una. Y aquí está la interfaz del programa en la cual podrás ver varias herramientas. La primera es para recuperar archivos eliminados por error. La segunda es para recuperar los archivos eliminados de la papelera de reciclaje. La siguiente herramienta es para recuperar discos formateados, ya sea discos externos o USB. La otra es para recuperar particiones perdidas o ocultas. Y la otra herramienta es para recuperar unidades extraíbles, así como un USB, un disco duro portátil o cualquier otro disco de almacenamiento. Y la cuarta es muy interesante ya que te permite hacer un escaneo profunda de cualquiera de las anteriores. Entonces vamos a ir a ver las herramientas más importantes. Aquí rápidamente voy a hacer la prueba con un pendrive que yo tengo conectado. Tengo todos esos archivos incluyendo un video, un disco, un archivo de Word y las demás imágenes. Entonces voy a eliminarlas permanentemente y voy a utilizar alguna de las herramientas que será la adecuada para este problema. En este caso tengo que utilizar esta para los medios extraíbles. Aquí me dice de todos los dispositivos que puedo recuperar, así que le doy en Next. Selecciono mi memoria USB y le doy en Next. Aquí me permite seleccionar por tipo de archivos. En este caso pues yo voy a dejar todos estos y le voy a dar en Scan. El programa comenzará a escanear y de inmediato me arrojará los resultados. Aquí me lo ordena por carpeta dependiendo del tipo de archivo. Y yo entrando a las carpetas puedo ver los diferentes tipos de archivos. En la parte de arriba yo podré ver unos modos de vista. Ya sea en un buscador, en vista completa por archivo individual o en tipo de miniatura para ver la vista previa. En la cual es útil para las imágenes. Aquí veo que todas se pueden visualizar. Mientras sea visible es muy probable que la recupere. De hecho es 100% que la vaya a recuperar. Aquí yo puedo seleccionar todos los archivos desde esta casilla. Y le doy acá en este botón de abajo. Me pide la ruta donde yo quiero recuperarla. Aquí es importante que si yo estoy haciendo la recuperación de una memoria USB. No tengo que guardar dentro de la USB para no sobre escribir los datos y así perderlos permanentemente. Así que tengo que guardarlos en una ubicación de la computadora. Elegiré el escritorio. Cuando yo elijo me lo guarda satisfactoriamente y me genera una carpeta con todos los archivos. Aquí yo tengo en este caso las puras imágenes que son las que acabo de recuperar. Ahora voy a probar con otro tipo de archivo y voy a irme a los videos. Aquí están los tipos de archivo que es el formato MP4. Voy a seleccionar los dos videos y le voy a dar en recuperar otra vez. Nuevamente elijo el escritorio y aquí se tarda un poquito más porque el archivo es más pesado. Espero que se recupere y ya tengo aquí la carpeta y aquí tengo los archivos. Ahora voy a intentar reproducirlos. Este es el video que es para cómo programar el apagado automático para una computadora. El cual está disponible en mi canal y lo podrás ver en la tarjetita que aparece en la parte de arriba. Este video también pues yo los estoy corriendo rápido de cómo reparar una cámara y también lo puedes consultar en mi canal. Como pueden ver los archivos sí funcionan porque hay programas que te recuperan pero no funcionan los archivos o están corruptos. Ahora voy a probar con este archivo de Word. Nuevamente lo voy a guardar en el escritorio. Aquí yo cometí el error, no quité la selección de los videos pero bueno, ya se recuperaron. Reviso y voy a intentar abrir el archivo y puedo ver que el archivo también funciona. Incluso yo me permite mover los objetos y editarlos. O sea que el archivo es 100% funcional. Eso también depende de que cuando tú eliminas un archivo de algún disco, de un disco de almacenamiento y quieres recuperarlo, es importante que no escribas más en ese disco. O sea, no borres ni agregues más cosas. Primero recupera tus archivos y ya después puedes hacer los cambios. Ya que si tú haces algunos cambios en la memoria USB o en tu disco externo y los quieres recuperar, pues si haces algún cambio es menos probable que se recupere. Ok, en esta parte de abajo que te acabo de presionar es para hacer una búsqueda más profunda. Digamos que es cuando no se recuperan todos los datos, tú puedes hacer una búsqueda a más profundidad para que recupere archivos mucho más antiguos. Incluso yo puedo ver que tengo muchos más resultados aquí. Estoy haciendo la prueba todavía con el pendrive. Aquí yo tengo otros archivos, incluso estos de texto que no me aparecían, un PDF y tengo más archivos aquí también. Esos archivos ya son con el escaneado más profundo. Aquí vamos a hacer la prueba de otra de las herramientas. Aquí me voy a salir y voy a probar lo de el formateo de disco. O sea, para recuperar discos formateados. Aquí si yo me meto puedo elegir cualquiera de los discos o particiones. En este caso yo voy a elegir el pendrive, que es mi memoria USB. Lo que voy a hacer aquí es formatear de manera rapidita lo que sería mi memoria USB. Aquí la tengo, recuerden que yo antes borré. Entonces como voy a hacer un formateo es como reescribir en la memoria USB. Recuerden que les dije que si quieres recuperar datos o los pierdes, lo mejor es que no escribas en la memoria USB, porque así si sobreescribe los datos ya no... O sea, si se recuperan algunos, pero es más difícil de que se recuperen. Aquí ya la formatee y vamos a probar la herramienta. Elijo el pendrive, le doy en Next y voy a elegir, pues... Bueno, voy a quitar estos formatos de archivos para que no sea tan tardado el proceso. Le doy en Scan y comienza el proceso. Cabe mencionar que este proceso es mucho más tardado, puede tardar muchos minutos, incluso hasta una hora o un poco más. Entonces, aquí pues yo hago de manera rápida, incluso lo cancelé y puedo ver yo más archivos que no me salían antes. Esto es basándose en un escaneo todavía más profundo. La siguiente herramienta que voy a utilizar es para recuperar la papelera de reciclaje. Yo tengo estos archivos y ya los acabo de eliminar. Acabo de vaciar la papelera de reciclaje. Entro a la opción, yo voy a elegir estos tipos de archivos, solamente fotografías, y vamos a ver que recupera. Yo tenía puras imágenes en la papelera de reciclaje, por eso solamente elegí recuperar fotos. Aquí empieza el escaneo y dice que el escaneo ha sido completado. Me meto y aquí están todas las imágenes que estaban dentro de la papelera de reciclaje. Igual, si las recupero, ya quedarán recuperadas. Ahora, otro dato importante. Lo que les decía sobre escanear y recuperar en los discos. No tienes que guardar en la misma partición o en el mismo disco donde estás recuperando. Es decir, que si estás recuperando archivos de tu computadora, debes de almacenarlos en una memoria USB o un disco extraíble. Si estás recuperando datos de un disco extraíble, debes de guardar en otro disco extraíble o en la computadora. Lo importante es nunca guardar los datos recuperados en la misma unidad donde estás recuperando. Tienes que hacerlo en una unidad diferente para que tú tengas mayor éxito. Y esto ha sido todo por el video. Espero haya sido de tu agrado y te haya ayudado en algo. Ahora, si tú quieres que haga una serie de estos videos de cómo recuperar información, tanto en el entorno Windows como Linux, participa en la encuesta que te estaré dejando para que así puedas opinar y yo hacer la serie de los videos si tú lo prefieres. Nos vemos hasta la próxima. Espero te suscribas, le des like y actives las notificaciones para que así no te pierdas ningún próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!